Belgrano realizó los últimos movimientos de cara al encuentro de este viernes ante Atlético Rafaela. En el Celeste reconocen que es un rival difícil y que hay que mejorar. Esperemos a ser un gran partido, tenemos un rival difícil, así que tenemos que mejorar. Nosotros siempre jugamos igual, lo tratamos de jugar igual. Así que independientemente de lo que haga Rafaela, nosotros tenemos que hacer un buen partido. ¿Cómo se va para el equipo? ¿Cuál va a ser el plantel? ¿Ya está confirmado? Ya lo decimos en las últimas horas. Sí, el mismo equipo que venía jugando últimamente, el sexto pitinario, va a jugar el TT González que vuelve y después el mismo. Tratar de ganar, de hacer un buen partido, de conseguir puntos y con la expectativa que genera jugar en nuestra cancha, con nuestra gente, ante un rival duro como Rafaela. Jugamos la semana pasada con un equipo que está peleando por descender y que nos planteó una gran dificultad. Eso marca la paridad que tiene el torneo de primera edición del fútbol argentino. Y en cualquier circunstancia, sea local, sea visitante, te cuesta imponerte. Trataremos de hacer cosas que nos permitan, desde el futbolístico, a lo largo de los 90 minutos, aspirar a cuando termine el partido, haber hecho cosas que nos permitan haber llegado a los tres puntos. Por su parte, el picante Pereira, que volvió a jugar en el entrenamiento, se encuentra bien físicamente, pero deberá esperar. ¿Cuánto tiempo habría que esperar para verte de nuevo en la cancha? No, es cuestión de fútbol. Físicamente estoy muy bien, he trabajado fuerte con el quinesiólogo en todo lo que fue la recuperación. Así que bueno, ahora quedará el rodaje futbolístico, agarrar minutos para estar bien lo antes posible. Y después, bueno, ya son decisiones del cuerpo técnico cuando dispongan que estoy bien para jugar de arranque. Gracias.